Buenas noches. 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 Bajo por la carretera Voy hacia la frontera El once para ti y a mí El polvo del amanecer Te descartará y del viejo Te lo saldrás cuando escuches el motor Vivo en un camión sin ruedas Al lado de la carretera A mil kilómetros de ti Y allí donde se esconde el sol Donde se pierde mi voz Estoy seguro que te encontraré Tierra del sur Azul Tierra del sur Nunca te voy a olvidar Mi hermano me aconsejó No me escapes, que es peor Fue la última vez que habló Y otra vez en la autopista Como un lobo solitario Voy siguiéndote la pista yo Vivo en un camión sin ruedas Al lado de la carretera A mil kilómetros de ti Y allí donde se esconde el sol Donde se pierde mi voz Cuando se esconde el sol icha Y ahora el sur ya te pone a olvidar Gracias por ver el video